Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, John Fitzgerald Kennedy se quiere enrolar, como muchos otros jóvenes de su generación. Hizo la formación para lo que entonces era una nueva arma de guerra, que eran las patrulleras artilladas, y como su padre no quería que fuera al escenario de conflicto, después de hacer la formación para ser oficial de una de esas patrulleras, estuvo como instructor, pero él seguía queriendo entrar en guerra. Y saltándose un poco la influencia de su padre, como tenía una gran panoplia de amistades en los círculos influyentes, consiguió que le destinaran finalmente al frente en el año 43. Las famosas patrulleras, las PT, de las que Kennedy era un oficial de una de ellas, la verdad es que tenían mucho más de propaganda que de efectividad. En una de esas misiones, su patrullera fue un vestida por un buque de guerra japonés y se partió por la mitad. Eran 11 tripulantes, dos murieron en el impacto y los otros 9 sobrevivieron, se agarraron como pudieron a los restos de la patrullera y fueron nadando hasta una pequeña isla que había no demasiado lejos. Kennedy era un buen nadador y estuvo, además de animar y ayudar al resto de los tripulantes de la patrullera a llegar hasta allí, llevó al que era el oficial de telecomunicaciones de la patrullera, que estaba gravemente herido, lo llevó nadando a remolque hasta ese lugar. Luego tuvieron que afrontar diferentes penalidades, porque la isla era muy pequeña, tuvieron que ir nadando hasta otra isla, luego Kennedy fue hasta otra isla nadando junto a otro de los oficiales de la patrullera, donde estaban tropas neozelandesas para comunicar que estaban allí para que los recogiera la marina norteamericana. Es decir, durante esa acción, que tampoco fue una acción de guerra desmedida, por decirlo de alguna manera, él lo que sí que demostró es la capacidad de un oficial para cuidar a sus hombres. Gracias. 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 Gracias.